Bien, son las dos y veinte de la tarde del día 10 de agosto de 2023, vamos a llevar a cabo la audiencia de permisos y medidas de Hugo Barrientos. Entiendo que ya se han presentado todas las partes, ¿alguno se va a llevar a cabo la audiencia? ¿Dotor Mancha? Ninguna, señor magistrado. ¿Dotora Romualdo? Ninguna, señor magistrado. Bien, doctor Mancha, tiene usted cinco minutos para que sustente su pedido. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Muy puntualmente, para recetar respecto de nuestra solicitud de permisos de viaje a la ciudad de Tacna. En fechas, en dos sendos escritos, la defensa técnica ha solicitado autorización de permisos de viaje a la ciudad de Tacna entre el primero de agosto al quince de agosto para estar de forma presencial en la ciudad de Tacna a efectos de cumplir con un pedido de la empresa 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 representado por el gerente general de esta empresa el señor Boris Siles Coahila esto mediante carta de fecha 22 de julio del año 2023 la defensa técnica ha presentado esta carta justamente donde se le requiere al señor al ingeniero Edil Luyo Barrientos a efectos de que pueda intervenir como jefe de proyecto del estudio de río tecnificado que la empresa Monteolivo está proyectando sus sembríos de olivos en la región Tacna por tanto, la empresa Monteolivo tiene planificado una visita a los posibles participantes a sus instalaciones y sus sembríos en la primera quinzana de agosto esto es entre la primera primero de agosto al quince de agosto dentro de este periodo que nos encontramos actualmente requieren la presencia entre estos días a efectos de que en su condición de ingeniero civil él pueda participar en este estudio de río tecnificado señor magistrado a este pedido que ya hemos realizado en dos ocasiones anteriores tenemos además los antecedentes que su propio despacho ya autorizó con permiso de salida al señor Edil Luyo Barrientos el primero el veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno el veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno se le autorizó a un permiso de viaje a la ciudad a la ciudad de este esto es a la ciudad de Arequipa y luego en la resolución del doce de noviembre del año dos mil veintiuno igualmente se le se le autorizó también el permiso de viaje para constituirse en la ciudad de Cusco incluso señor magistrado por la misma empresa la misma empresa que ahora está emitiendo esta carta solicitando su presencia el señor Edil Luyo Barrientos por motivos de trabajo ya en atención en anterior resolución la misma empresa que solicitó este permiso de viaje es la misma que actualmente está solicitando su presencia el ministerio público señala y precisa de que dado que la ciudad de Tami se encuentra en una ciudad fronteriza y que por esa razón habría una posible peligro de este de puga en todo caso de mi patrocinado nosotros tenemos que decir muy puntualmente al respecto del señor magistrado en las anteriores ocasiones también en la ciudad de Arequipa y Cusco son igual ciudades fronterizas y sin embargo el señor Edil Luyo Barrientos al término de su permiso de viaje informó debidamente y eso el ministerio público no lo va a poder negar porque no ha presentado ninguna observación ni objeción respecto de los permiso de viaje anteriores que ya su despacho habría emitido en consecuencia señor magistrado solicitamos muy efectuosamente que se le autorice al señor Edil Luyo Barrientos a poder tener el acceso a la posibilidad de realizar este trabajo de campo que le están requiriendo y que al término del mismo pueda informar de sus actividades conforme lo ha venido haciendo en materiales oportunidades esto además señor magistrado en atención al artículo dos inciso quince de nuestra constitución al derecho al trabajo y a la dignidad de proferir pues sustento económico para su mantención y de sus familias es cuando tengo que señalar muchas gracias doctora Romualdo adelante buenas tardes nuevamente señor magistrado ante el pedido del señor Luyo Barrientos argumentado por su defensa el ministerio público formuló la oposición por los siguientes argumentos a efectos que se declaren infundados señor magistrado la defensa se sostiene que está solicitando permiso de salida de su domicilio por el término del primero quince de agosto por realización de trabajos de campo señor magistrado para tal efecto es deberse que la defensa a su solicitud ha adjuntado una carta presentada por la gerencia general de Boel Cisac pero no se nos ha presentado qué vínculo tiene esta empresa con el señor Luyo que labores realiza el señor Luyo si sabemos que es ingeniero además señor magistrado del documento tan escueto que ha sido adjuntado nos indica la necesidad imperiosa que tiene el señor de realizar el trabajo en forma presencial toda vez como es de conocimiento todos los viernes que da cuenta de sus actividades informa que él trabaja él está desarrollando actividad laboral entonces como repito señor magistrado no tenemos qué vinculación tiene el señor Luyo con esa empresa no tenemos la necesidad imperiosa de que él concurra presencialmente a Tacna no sabemos qué labores va a realizar en Tacna que se visita guiadas a postores no dice qué actividad va a realizar el señor Luyo asimismo el señor abogado ha hablado de dos permisos que usted le otorgó para el desarrollo de su trabajo en el año 2021 pero no ha señalado que en el año 2022 en julio del 2022 ante un periodo similar su despacho le declaró infundada la solicitud teniendo en cuenta en aquella oportunidad la proximidad del auto de enjuiciamiento que fue emitido el 14 de julio del año 2022 y que como dato objetivo tenemos que ahora sí se está desarrollando el juicio oral ya una etapa estelar en consecuencia el señor magistrado este despacho considera que debe declararse infundada la solicitud de viaje del señor Luyo Barrique bien concretamente para ir a la segunda ronda sobre dos puntos digamos los siguientes puntos controvertidos lo primero es si la circunstancia cuál es la necesidad de hacer el trabajo de campo en este caso específico el segundo punto controvertido si la situación cambió con relación al año 2021 dado que ahora estamos en juicio oral puntualmente doctor mancha después voy a dar el dulce la palabra Luyo doctor mancha estos dos puntos la necesidad que tenga que hacer necesariamente trabajo de campo presencial en la localidad de campo si señor magistrado no puntualmente efectivamente este según señalado en la carta donde se refiere la presencia es justamente porque se trata de un proyecto y este proyecto de estudio requiere materialmente la presencia física personal del ingeniero a efectos de que pueda elaborar este proyecto de riego tecnificado y obviamente como lo ha señalado el público es un ingeniero civil que tiene que en campo verificar esta situación esa es la necesidad no es un trabajo de escritorio o que requiera que no requiera necesariamente la presencia física del ingeniero este este estudio de riego tecnificado requiere específicamente su presencia y que en las instalaciones según dice la carta la carta dice claramente participantes a las instalaciones y sus sembríos a efectos de verificar esta situación y presentar este proyecto técnico esa es la necesidad y ya en una ocasión anterior en la misma situación también se hizo presente con la autorización que usted concedió bien sobre el otro punto doctor sobre el hecho de que la situación cambió respecto al año 2021 porque ahora estamos en juicio oral doctor efectivamente nos encontramos en pleno este juicio oral el señor Emilio Barrientos semana a semana identifica estas actividades de este el trabajo que dijo efectivamente es una empresa privada están servicios pero este tipo de proyectos le implican al señor Emilio Barrientos una posibilidad de un ingreso adicional porque pueda tener posibilidad de afrontar necesidades básicas si bien es cierto estamos en juicio sin embargo hay uno obsta de que él pueda justificar estas actividades por el motivo del viaje y el trabajo que va a realizar una vez culminado esto como siempre lo ha realizado señor magistrado ministro público adelante los dos temas sobre la respecto a la necesidad debo además señalar que en su escrito y en la carta que se adjunta se indica la región no se ha precisado en qué lugar no sé y recalco no se indica la necesidad de una presencia física sí señala que ha planificado visita guiada a los posibles participantes pero no se indica cuál es la vinculación qué trabajo va a desarrollar el señor Luyo Barrientos en su condición de ingeniero y como lo repito no sabemos qué vinculación tiene la empresa con el señor Luyo y respecto a la situación señor magistrado ya se ha señalado en diversas resoluciones pertinentes a este incidente incluso en el incidente referido al impedimento de salida del país del señor Luyo que el hecho de que se esté en juicio oral que haya una probabilidad de condena ha aumentado el riesgo que se tenía al momento incluso de la imposición de las medidas de la regla de comparecencia con restricciones que a la fecha centro por lo tanto señor magistrado el despacho insiste en que se declare infundado el pedido del señor Luyo Barrientos bien el señor Luyo Barrientos dos minutos para que indique lo que crea conveniente dos minutos nada más rápidamente doctor primero la mi profesión es ingeniero civil toda mi vida he hecho trabajos en campo carreteras represas centrales hidroeléctricas etcétera porque esa es la naturaleza de mi trabajo en segundo lugar me están requiriendo para ser jefe de proyecto ese es el objetivo para ser jefe de proyecto de un riesgo tecnificado que lo dice la misma carta y para ser jefe de proyecto yo necesito hacer una visita para determinar la magnitud del proyecto que hay que hacer en tercer lugar el juicio oral yo estoy asistiendo todas las veces que son todos los jueves al juicio oral por vía virtual que así lo ha determinado la juez yo no me voy a ausentar de juicio oral además el viaje que tengo que hacer es muy rápido solamente tengo que estar un par de días nada más para poder determinar la magnitud del trabajo del proyecto y así hacer una planificación adecuada muchas gracias doctor muchas gracias bien unos minutos voy a emitir la decisión ya de inmediato voy a emitir la decisión por favor gracias suspendemos grabación resolución judicial número 5 lima 10 de agosto del año 2023 estando al pedido de permiso de viaje planteado por la defensa técnica de Luyo Barrientos y considerando primero pedido de permiso de viaje la defensa técnica del investigado que de Martín Luyo Barrientos ha solicitado permiso de viaje para la ciudad de Tacna desde los días primero de agosto al 15 de agosto del presente año con la finalidad de realizar un trabajo presencial en dicha ciudad por los siguientes argumentos 1.1 el primer argumento indicó de que el motivo del permiso de viaje para realizar un trabajo de de campo sobre un proyecto y que para tal efecto ha presentado la documentación sustentatoria del mismo 1.2 como segundo argumento ha señalado de que ya en dos oportunidades anteriores el juzgado le habría autorizado al investigado viajar a las ciudades de Arequipa y Cusco durante los durante el año 2021 oportunidades en las cuales el investigado habría regresado a la ciudad de Lima e incluso habría presentado su informe de actividades que habría realizado 1.3 como tercer argumento indicó de que el trabajo que se le ha encomendado en esta oportunidad de realizar en la ciudad de Tacna es un trabajo que exige su presencia personal en dicha ciudad a fin de salvaguardarse su derecho al trabajo tercero posición del ministerio público por su parte el ministerio público se ha puesto al pedido de permiso de viaje sosteniendo los siguientes argumentos 2.1 como primer argumento ha señalado de que la defensa técnica del referido imputado no habría justificado la no habría justificado los motivos por los cuales el trabajo que desempeñaría en la ciudad de Tacna deba ser presencial 2.2 como segundo argumento indicado de que tratándose de los anteriores permisos que se le otorgó durante el año 2021 ello no debe tomarse en cuenta dado que la situación ha cambiado en vista que ahora el caso del investigador se encuentra en juicio oral y 2.3 como tercer argumento ha indicado de que en el caso de este investigador al día de hoy se habría incrementado el riesgo de fuga de permitírsele que viaje a la ciudad de Tacna además no se requiere su presencia personal para la realización de dichas labores al menos eso no fluye de la documentación tercero análisis del presente caso concreto con relación al presente caso concreto este despacho va a denegar el pedido de autorización de viaje planteado por la defensa técnica de Lujo Barrientos para salir de Lima hacia Tacna desde los días primeros de agosto primero de agosto al quince de agosto del presente año de forma presencial por lo siguiente 3.1 la primera razón de la denegatoria obedece a que la documentación que habría presentado la defensa técnica del investigador para justificar su salida a la ciudad de Tacna sería incompleta dado que en el referido documento no se habría especificado el proyecto digamos el trabajo específico que va a realizar no se ha especificado también para qué empresa se va digamos respecto a qué proyecto va a desplegar en específico menos se ha indicado en el documento las fechas la fecha y lugar en el cual va a llevarse a cabo el servicio de supervisión anotado 3.2 como segunda razón debe tenerse en cuenta que el referido documento presentado por la defensa técnica del investigador no se ha especificado si este trabajo requiere la presencia personalísima del investigado para realizar ese trabajo de supervisión o si este puede realizarse por un tercer a fin de establecer la necesidad de el viaje o de la presencia física de este investigado en la ciudad de Tacna 3.3 como tercer fundamento debe tenerse debe notarse que si bien durante el año 2021 se le otorgó hasta dos permisos de viaje sin embargo esos permisos obedecen a situaciones distintas con relación al caso que se está presentando al día de hoy ¿por qué razones? la primera diferencia estriba en que en anterior oportunidad se le autorizó que salga de la ciudad de Lima rumbo a las ciudades de Arequipa y de Cusco las cuales no son ciudades fronterizas distinto es el caso respecto al permiso de viaje que ahora solicita en donde está pidiendo autorización de permiso de viaje para Tacna que si es una ciudad fronteriza del Perú de asimismo debe anotarse de que la situación presentada en el año dos mil veintiuno es distinta a la que se presenta al día de hoy en efecto cuando en el año dos mil veintiuno no estábamos en el caso no estaba en juicio oral sino estaba en otra etapa procesal en cambio ahora este caso ya se encuentra en etapa de juicio oral donde se va digamos la etapa más importante del proceso penal y en la cual se va a definir la situación jurídica final de este acusado es por eso que se entiende que como ya está próximo a definirse su situación jurídica se entiende que se habría incrementado el riesgo de fuga de este investigado 3.4 en cuanto a la articulación planteada por la defensa técnica en el sentido de que el fundamento legal por el cual en el cual ampara su pedido permiso de viaje estriba en el derecho a la dignidad de la persona y el derecho al trabajo este despacho considera de que este fundamento legal es insuficiente para otorgar el permiso de viaje dado que estos derechos están en pugna con respecto al derecho a la tutela judicial efectiva en el sentido de la efectividad de las decisiones judiciales hay dos digamos derechos en pugna y para este despacho tendría mayor fuerza el derecho a la tutela judicial efectiva que busca asegurar la presencia del investigado para los fines de la decisión final tanto más si este caso ya está próximo a definirse próximamente tampoco que estamos en juicio y en ese sentido va a tener mayor peso que el derecho al trabajo que invoca el investigador tiene el derecho al trabajo pero no es absoluto en este caso concreto se está superponiendo el derecho a la tutela judicial efectiva en clave de efectividad de las decisiones judiciales de cara al aseguramiento del éxito del proceso por estas consideraciones el juzgado resuelve lo siguiente primero declarar imprudado el pedido de permiso de viaje planteado por la defensa técnica de edu y martín luyo barrientos a fin de que pueda salir de la ciudad de lima rumbo a la ciudad de tarna desde los días primero de agosto al quince de agosto del año dos mil veintitrés segundo se notifica las partes fiscalía se le da noticia en estos momentos conforme señor magistrado bien doctor mancha se le noticia por favor se le notifica doctor mancha un minuto nada más doctor mancha desde su tiempo entiendo que está en juicio oral doctor mancha doctor mancha doctor mancha por favor para que se comunique con el doctor mancha desde que se está denegando su permiso de viaje especialista de audiencia para cerrar la presente solamente para dejar constancia si doctor enseguida enseguida doctor o si está apelándola gracias si doctor se le notifica doctor mancha no sé si me escuchan ahora por favor si lo escucho doctor mancha disculpe gracias disculpe si el audio me estaba fallando señor magistrado muy respetuosamente vamos a interponer recursos de apelación no se preocupe doctor por interpuesto recursos de apelación bien cerramos la audiencia buenas tardes buenas tardes gracias